Una vez más quiero lanzar un mensaje al presidente norteamericano Donald Trump y a su gobierno y a su invencible ejército. Ahora se aproxima el cumplimiento de una profecía bíblica. La liberación de Corea del Norte por un monstruo. Y Norteamérica, la última potencia mundial norteamericana doble potencia angloamericana con los países europeos aliados va a hacer una liberación de un país ayudado por un criminal, un genocidio, un perturbador mental diabólico. Es inevitable, la invasión de Corea del Norte es inevitable. Es profético, Dios ya la ha visto en el futuro. El Creador puede ver el futuro de aquí a mil millones de años. No hay límite. Porque desde la dimensión del Creador no hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro. Es todo un presente por la eternidad. Lo cual quiere decir, para los humanos vemos las cosas según van sucediendo. Para Dios, ve lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Es el ejemplo que muchas veces se ha puesto de la triple visión de un solo hombre desde su punto de vista diferente. Por ejemplo, un hombre va en un tren y sentado, va en una cabina, en un vagón y está viendo lo que está pasando. Pero si se pone arriba, encima del vagón mirando hacia la dirección del tren está viendo lo que va a venir. Pero si se pone sobre el tren a la misma dirección puede ver lo que ha sucedido el trayecto que ha hecho, el que hace y el que va a venir. Y el mismo hombre depende de la situación en que esté puede ver diferentes situaciones del tiempo. Un viajero del tiempo, llamado de alguna manera Donald Trump, señor presidente no tenga miedo. La invasión de Corea del Norte es una profecía rígida que la puede hallar en las áreas escrituras en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40 donde dice que el rey del sur, la Corea del Sur invadirá al rey del norte, Corea del Norte y será una invasión rápida sin problema. No hay oposición porque los dictadores, da igual el país que ya son cobardes arremeten, machacan a la población civil inocente pero a la hora de la verdad cuando se enfrentan a un gigante como Norteamérica huyen pero dése cuenta que según la actualidad y por eso se ha dejado un poco de tiempo que yo ya no le quiere tener nadie a su lado pero nadie se va a comprometer ni China ni Rusia no quieren saber nada de ese monstruo y no tiene donde uno tampoco tiene bomba atómico nuclear de ojiva interno continental están haciendo vídeos continuos y amenazas a todo el mundo en las clásicas amenazas del cobarde del cobarde, el ruin el monstruo amenaza a todo el mundo como los perros ladran pero los perros ladran por miedo cuando ven otros perros más poderosos y ladran para asustar con gruñidos y las amenazas de este dictador de que va a destruir América va a quemar América va a vender América a México va a destruir Israel va a destruir... no va a destruir nada ni un solo armamento atómico nuclear funciona todo está desactivado ni una sola vez que haya hecho alguna prueba atómico nuclear todas las bombas caen al mar desactivadas no va a funcionar ni una no solamente en Norteamérica sino ni en Rusia ni en China han hecho pruebas se están asustados porque su armamento atómico nuclear no funciona y tienen terror de Norteamérica y Norteamérica igual que en la segunda guerra mundial en los años 1935 libertó a Alemania fue Norteamérica naturalmente con la puida inglesa con la puida inglesa de Francia pero que es la cabeza el puente Norteamérica siempre a la cabeza de los libertadores como quien ha libertado a Alemania de la DDR del comunismo de la ruin comunista Norteamérica siempre por lo cual dice la Sagrada Escritura el señor Trump tanto en Norteamérica como en España como en otros países referente a los gobiernos dice literalmente en la Sagrada Escritura en el libro de los romanos el capítulo 13 versículo 1 al 4 más o menos cito literalmente aproximado dice más o menos todo alma esté en sujeción a las autoridades superiores porque no hay autoridad habla del mundo no hay autoridad a no ser por Dios porque Dios coloca a los gobiernos a todos en sus posiciones relativas de modo que no hay gobierno en el mundo si no es por Dios porque son ministros de Dios que llevan la espada o sea el ejército para castigar el mal y premiar el bien por eso si den temor más o menos dice a los gobiernos respeta porque te darán alabanza cuando respeten pero están con la espada ministro de Dios para castigar el mal ahora el mal se va a castigar en Corea Norte porque Corea Norte los ciudadanos la población aterrada no pueden ya ni pensar tienen pánico las personas que tienen terror y miedo pasa como en el nacionalsocialismo de Hitler la población de miedo terror de Hitler cuando llega un dictador la gente tiembla porque son asesinados en masa cuando se abran los campos de exterminio de Corea Norte el mundo se horrorizará hasta China y Rusia ahora no hablando de Rusia la acción que usted ha hecho en Rusia señor presidente de apoyar a esos cristianos testigos de Rusia es algo que Dios ha visto digno de encombro un valor apoyar a unas personas cristianas que son en venganza norteamericana por el presidente Putin amenazadas despojadas de todos encarceladas prohibidas y la acción valerosa de usted y su gobierno es digno de encombro y Dios lo ofrece no tenga miedo no tenga miedo de invadir a Corea Norte porque es profético o sea el apoyo no es de usted o de su ejército o de su gobierno es el apoyo de Dios Dios lo impulsa a usted y Dios lo ha puesto a usted según la Sagrada Escritura para que usted obre justicia y dirija una nación poderosa como es Norteamérica una potencia mundial la última potencia mundial angloamericana con Inglaterra usted ganará la batalla y recibirá honra y honor de parte de todo el mundo incluido con Corea Norte y a él el dictador Quillo lo buscarán no tendrá donde huir y lo encarcelarán y lo ejecutarán la misma población de Corea Norte no intervendrá China no intervendrá Rusia porque todos tienen Rusia y tienen miedo de ustedes Norteamérica miedo no funciona su armamento nuclear y están viendo un ejército poderoso dirigirse hacia una victoria segura y de ir en miedo no van a comprometer su país su gobierno su estabilidad su estructura económica por defender a un partido mental que solamente gruñe y amenaza a todo el mundo ese gruñidor es lo mismo que San Juan José cuando llegó Norteamérica a ir a libertad a ir a se escondió en un sótano cobardemente y nadie le apoyó al final ustedes le hallaron y le colgaron así sucederá con esta persona Dios lo apoya y si Dios lo apoya a usted la victoria está garantizada le doy las gracias por el apoyo que ha dado a todos cristianos en Rusia a dándole apoyo cobijo visado lo que haga falta eso le nota en usted un hombre de honor de valor de corazón de libertad democrática libertad de expresión y Dios lo va a premiar y conste una cosa en mi vídeo sectar que yo influencié de alguna manera créamelo para que usted fuera presidente de los estados unidos de nuestra realidad al principio la gente es lógico los enemigos la oposición pues tenga que encontrarle faltas o peros o defectos pero usted va siendo en poco tiempo el presidente más competente más heroico más temido y económicamente estable para todo el pueblo norteamericano que cualquier otro presidente de los estados unidos a parte del presidente John Fidel esto es que ha protegido señor presidente y usted y su gobierno un gobierno mundial una última potencia mundial bíblica angloamericana que solamente obtendrá donde quiera que vaya victoria porque tiene el apoyo de Dios ánimo señor presidente y no tenga miedo que Dios lo apoya lo dice la Sagrada Escritura no lo dice Alberto Tanón miento miento